Antes de iniciar, te pido que me des 5 segundos de tu tiempo para que te suscribas al canal y actives la campanita. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Papá poseído Mi escalofriante experiencia fue hace 5 años aproximadamente. En mi familia somos 7, mis padres y mis hermanos. Vivíamos en un pueblo llamado Bernal en Querétaro. Afuera de mi casa, era muy común encontrar animales muertos, huevos rotos, montones de tierra, plumas de aves negras, entre otras cosas. Se podría pensar que los perros de la calle se los traían y ahí los dejaban. Pero lo extraño era que ni los animales ni los bichos se los comían, como por lo general lo suelen hacer. Justo en ese tiempo mi papá se enfermó, pero era una enfermedad muy extraña. Le salieron unas manchas por todo el cuerpo que le provocaban mucha comezón. Al principio nosotros pensábamos que trataba de alguna alergia, pero después mi papá comenzó a comportarse de una manera extraña. Empezó a alejarse de la familia. Dormía en otra cama separado de mi mamá. Hasta perdió su empleo y batallaba para conseguir otro. Pero cada vez era más tenso el ambiente. Mis padres comenzaron a pelear y sus peleas eran cada vez más fuertes y a veces mi hermana mayor se unía a las discusiones. Mi otro hermano y yo nos llevamos a mis hermanos más chicos para evitar que escucharan las fuertes peleas. Mi mamá cuenta que una noche despertó a las 3.30 de la madrugada con el presentimiento de ser acechada. Voltea hacia el frente y ve a mi papá parado enfrente de ella, observándola siniestramente. Ella muy asustada le dijo, ¿qué estás haciendo? Y él le respondió, nada. Mi papá volteó a ver el crucifijo que se encuentra colgado arriba de la cama y dijo, eso no tiene que estar ahí. A lo que mi mamá le respondió con una voz cortada por el miedo que en ese momento sentía, ya duérmete. Sin decir nada mi papá solo se marchó a dormir. Pero mi mamá, después de esa terrorífica escena, no pudo dormir en ese momento. Después de algunos días pasó algo tan aterrador que me dejó marcado para siempre. Una noche, mi mamá muy alterada gritaba en su cuarto pidiendo ayuda, diciendo que mi papá se había puesto mal. Yo me asusté al escuchar a mi mamá, ya que pensaba que mi papá se había puesto mal de salud. Me dirigí corriendo junto con mis hermanos hacia el cuarto, sin imaginarnos aquella escena tan horrible que viviríamos. Mi papá se encontraba en la cama gruñendo y mirando hacia todas partes. Después comenzó a gritar muy fuerte, Vete, vete, sal de aquí. No sabíamos a quién le decía, ni por qué lo decía. Solo estábamos muy asustados al ver a mi papá muy alterado. Estuvo así durante unos segundos, mientras tratábamos de tranquilizarlo. Hasta que de pronto, se desmayó y cayó fuera de la cama. Abrió los ojos, y comenzó rápidamente a arrastrarse en el piso como si fuera una víbora. Se dirigía hacia el baño, pero mi hermana lo sujetó y lo jaló fuertemente de sus piernas, para evitar que se metiera. Mientras mi mamá rápidamente comenzó a hablarle a mis tíos muy asustada, comentando lo que estaba sucediendo y pidiéndoles ayuda. Yo no sabía qué hacer. Lo único que se me ocurrió fue ir corriendo por agua bendita, una cruz, y comencé a rezar la oración de San Benito. Y es ahí cuando de pronto, mi papá volvió en sí. Nos decía que le dijéramos a aquella fea mujer, señalándola, que se marchara. Quedé totalmente paralizado de miedo, pues, donde señalaba no había nada. Fue algo realmente aterrador. Después de lo ocurrido, uno de mis hermanos aseguró ver una escalofriante sombra negra salir del patio de la casa, volando. Decidimos ir a ver al sacerdote de la iglesia más cercana. Nos comunicó con un padre exorcista, al cual no dudamos en ir a ver. Le contamos todo lo sucedido y nos explicó que en base a lo acontecido, se trataba de una opresión demoníaca. Hizo una oración por mi padre y prometió ir a bendecir la casa, promesa que hasta hoy no ha cumplido. Mi papá está mejor después de la oración que realizó el exorcista aquel día, con ayuno y penitencia de la familia, también por parte de la medicina. Mi papá decidió ya no vivir más con nosotros, sin embargo, la casa se sigue sintiendo el ambiente muy pesado. Estando solos en la casa, mi mamá y yo, mientras mi hermana pequeña estaba dormida en su habitación, decidimos hacer una oración de liberación. En una cubeta con agua, vaciamos la mitad de una botella con agua exorcizada que el padre nos obsequió, y con unas flores empezamos a esparcirla por toda la casa. Prendimos el sirio de Pascual, y al momento de iniciar el rezo, se escuchó un fuerte lamento quejándose. Nos asustamos y sentimos un horrible escalofrío, pero ya no podíamos perder más el tiempo, así que comenzamos. Buscamos en internet el ritual del exorcismo, que de hecho, solo nos apareció en español, y en base a eso nos guiamos. Comenzamos por pedir la ayuda de Dios, y posteriormente, la letanía de los santos. Yo la iniciaba y mi mamá hacía las contestaciones. Lo mismo con los salmos, con la lectura del evangelio, y con las partes de las oraciones del exorcismo, San Miguel y San Benito. Se escuchaban unos fuertes gruñidos, y a la vez como si las paredes tronaran a cada rato. Y a pesar que nos invadía el miedo, no dejábamos de rezar. Tratábamos de ignorar, y seguir rezando. Al final agradecimos a Dios, y en la casa, ahora se siente más paz. Actualmente, trabajo como guía turístico en el Pueblo Mágico de Bernal, Querétaro. Estoy trabajando en un pequeño museo, en el cual también brindo asistencia espiritual y oraciones de liberación a quien lo necesite.